Ya estamos de vuelta después de este recordatorio que te estábamos haciendo con nuestros dos invitados del día de hoy. Está Leslie Venegas, quien es jefa de Planificación y Gestión Estratégica de INDAP. Bienvenida, Leslie. Y también está con Gabriel Oviedo. ¿Por qué está INDAP aquí? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque Gabriel es jefe del área del programa Mujeres Rurales de Prodemu, que es uno de los programas más conocidos, quizás también de los más exitosos, diría yo, que tiene Prodemu y que efectivamente hay mucho interés siempre en conocer las cosas que tienen que ver con este programa. Entonces, por eso está Leslie también, porque este programa une a INDAP y a Prodemu. Mira, octubre es el mes de la mujer rural. Qué interesante, yo no tenía la menor idea. Es una instancia internacional declarada por la ONU en 2007 y que releva la contribución de la mujer en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria. Me parece muy interesante. Cuéntenos sobre este... Partamos sobre el mes de la mujer rural. Bueno, muchas gracias por recibirnos acá. Creo que eres el primer hombre de Prodemu que viene. Siéntete feliz. Lo siento feliz, privilegiado, por supuesto. Pero, nada, respecto a lo que tiene que ver con el mes de la mujer rural y el programa mismo, partir señalando que al igual que la población en Chile en general, la mitad de la población que residen en zonas rurales son mujeres. Entonces, es un colectivo bastante importante y considerando la contribución que realizan a la sostenibilidad de la vida y a la producción de alimentos, son un actor muy relevante dentro de la realidad de la sociedad chilena. Entonces, destacar o relevar el mes de la mujer rural, consideramos que es una instancia de visibilización importante. y me atrevo a decir a modo personal a una actividad muy desvalorizada socialmente, que es la producción del campo y la producción particular de las mujeres, que son agrícolas y también no agrícolas. Leslie, ¿concuerdas con eso, con esta desvalorización social? Porque en realidad, si bien, claro, hay muchas personas que vivimos en las zonas urbanas, las zonas rurales de nuestro país no son pocas, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, como señala Rodrigo, efectivamente en Chile, y no solo en Chile, a nivel internacional, hay una concientización respecto de la invisibilización, la falta de reconocimiento, la falta de posicionamiento en los distintos roles que juega el mundo rural y campesinos, y particularmente las mujeres. Y es por eso que el 2007 la ONU declara, ¿cierto?, el 15 de octubre como el Día de la Mujer Rural y Campesina, también eso reconoce a pueblos originarios, por supuesto, y a pequeñas productoras a nivel nacional. Y, bueno, estamos trabajando también en una agenda conjunta con ProGEMU, a propósito de que hoy día ProGEMU también está enfocándose mucho más en la agenda de mujeres rurales, y nosotros desde INDAP tenemos, obviamente, dentro de nuestra estrategia nacional, que fue recientemente lanzada, un énfasis muy importante en términos de participación, también de asociatividad y de inclusión, y de inclusión reconociendo a las mujeres, no solamente desde la mujer en su gran amplitud, sino particularmente en aquellas mujeres jóvenes y después los originarios que hay múltiples estudios que señalan que son las más postergadas dentro de las excluidas y que la inequidad de brecha y barrera en esas mujeres son mucho más profundas incluso que en otras categorías dentro de la amplitud de este concepto. Respecto de eso mismo, antes de entrar al programa mismo, para que lo analicemos, aquí hay dos cifras que me sorprenden, dice, las mujeres trabajadoras agrícolas representan el 90.6% de los trabajadores agrícolas, o sea, uno pensaría, los hombres están en el campo ahí, mentira, el 90% son mujeres, eso es muy grande, o sea, estamos hablando del 90% de los trabajadores agrícolas son mujeres, quizás en otras cosas, pero bueno. Y por otro lado, el nivel de pobreza multidimensional de las mujeres es mayor en las zonas rurales que urbanas, o sea, un 35% versus un 14%, o sea, estamos hablando de que por todos lados, y hay varias cifras más, en situación de pobreza las mujeres son 16,9%, etc., que son jefas de hogar, o sea, por todos lados, la mujer rural son las que más pega tienen, físicamente porque trabajan más, porque son en relación a los hombres, pero además la brecha es mayor, entonces les pegan por todos lados a las mujeres rurales, y son una cuestión que no se sabe, ¿no? Uno se imagina al campesino con, que ya no se usa tanto, pero con el azadón ahí, no sé, haciendo el hoyo, el arado, el arado, haciendo, pero no es así, porque hay muchas más labores, digamos, que no es la del arado, digamos, es mucho más de las mujeres, ganan menos, son jefas de hogar, o sea, la brecha es enorme, ustedes como INDAP lo manejan eso mucho más, ¿no? Y por eso también la concentración en este deseo de darle herramienta a las mujeres rurales, ¿y qué mejor que con Prodemo? Sí, sin más, ya la cifra que hace de referencia Daniel también refleja un poco lo que conversábamos anteriormente, esto corresponde al Censo Nacional Agropecuario y Forestal. Del año pasado. Del año pasado, que su última versión era el 2007, es decir, una actualización poco periódica para una cifra bastante importante, que también, como les comento, refleja esta invisibilización que señalaba Leslie y que también ahora, propiamente tal, con la administración actual del gobierno, se le ha puesto un énfasis especial y es algo también que vale la pena destacar en cuanto al posicionamiento de la temática de la mujer rural y de la agricultura familiar campesina e indígena. Entonces, creo que son elementos que durante mucho tiempo estuvieron invisibilizados en la realidad chilena, pero que hoy en día posee un valor posicionado desde el nivel central del gobierno. Entonces, creo que es muy importante que esas acciones se tomen y que se realicen. Gabriel, le quiero pedir a los dos que hablen bien cerquita del micrófono, por favor, porque son bien unidireccionales. Ya. Entonces, me parece súper interesante lo que plantean, efectivamente, el tema de la ruralidad, como que lo hemos ido dejando de lado. Y, finalmente, como que la cantidad de población que vive todavía en zonas rurales igual es alta, o sea, comparado con la gente que vive en las zonas urbanas. Fíjate que estoy justo leyendo un libro de como los años 40, cuando empiezan como la... O sea, ya habían empezado, pero como que se van asentando, ¿no es cierto?, desde la ruralidad hacia las ciudades y a un tipo de pobreza que la gente del campo no estaba acostumbrada también, ¿no? Y, por otro lado, siempre también ha existido en esas mujeres, estamos hablando de estos multifactores, ¿no es cierto?, de la interseccionalidad, que se le llama desde la academia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo cada factor va pesando en una persona. No es lo mismo nacer hombre como mujer, una mujer ya nace con una mochila más pesada. Pero también, si es una mujer campesina, su mochila va a ser más pesada. Y si es una mujer campesina, y como bien tú decías, además, perteneciente a un pueblo originario, su mochila a lo mejor va a ser muchísimo más pesada. Entonces, es interesante que lo veamos desde ese punto de vista y cómo el Estado se está haciendo cargo de esto. Sí. A mí me gustaría un poco reafirmar lo que ustedes señalan, que es súper importante el mundo rural y campesino en Chile, dentro de... o sea, enmarcado, ¿cierto?, en la política pública, ha sido una categoría social, productiva, cultural y política muy postergada a lo largo de la historia de nuestro país. Y hoy día, a propósito también de la elaboración, desarrollo, programa de gobierno y la estrategia nacional de INDAP, como les comentaba, esto se convierte en una prioridad. Y esa prioridad también se está viendo en la acción de otros ministerios, porque finalmente, para poder resolver esta inequidad de brechas y barreras, tiene que haber una transversalización de este mundo en toda la oferta pública del Estado. Y eso ya se está viendo, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, con estos énfasis que se están dando en Prodemu, por ejemplo. Pero también en otros ministerios que están trabajando agendas súper complejas y profundas en el mundo rural y campesino, por ejemplo, en telecomunicaciones, que se está viendo las brechas de conectividad rural en materia digital, alfabetización digital, que también trabaja Prodemu, trabaja otras instituciones. Entonces, yo siento que cada vez vamos avanzando mucho más en este gobierno, particularmente en abordar, ¿cierto?, desde lo que nos compete en cada uno de los ministerios y servicios públicos para ir avanzando en esto. Yo, efectivamente, lo que señalaba Daniel respecto de la empleabilidad de mujeres, eso también me gustaría relevarlo, porque efectivamente este último año ha habido un aumento considerable y eso también tiene que ver con este proceso de migración campo-ciudad y que permanentemente este proceso se ve que es mucho más significativo en hombres, a propósito de que buscan mayores oportunidades y mejores oportunidades en términos de rentabilidad, ¿cierto?, de su trabajo y las que se quedan finalmente son efectivamente las mujeres y las mujeres se quedan, ¿cierto?, desarrollando labores de cuidado, desarrollando labores productivas al mismo tiempo, ¿cierto?, tienen doble o triple jornada laboral y eso lamentablemente está acompañado de un escenario complejo de falta de acceso a recursos productivos importantes. Por ejemplo, como dato, solo el 24% de las mujeres rurales hoy día pueden acceder a derechos de tenencia de agua y de tierra. Entonces, claramente acá hay un tema de también violencia de género a propósito de temas que son culturales, sobre todo en el mundo rural que es conservador. Entonces, ahí las mujeres lamentablemente, incluso hoy día, que hemos avanzado tanto en materia de inequidad de género, nos pasa permanentemente que se plantea que no pueden tomar sus propias decisiones porque finalmente son sus marías los que las toman por ellas y cuando quieren hacer... Y aparecen justo con el momento en que tienen que tomar decisiones, ¿no? Claro, claro, no quieren soltar, digamos, la autoridad. Esto viene desde la reforma agraria, ¿o no? Sí. Seando bien sinceros, en la reforma agraria, en la ley que empezó con Alessandri, la reforma a Macetero, después de Alessandri, de Frey, después de Allende, igual se le asignaba a los hombres... Bueno, en esa época no estaba la conciencia que tenemos hoy día, pero se le asignaba a los hombres, más que nada. Por otro lado, tú dices estos programas y el énfasis también se tiene que poner en cosas, por ejemplo, no había puentes, no había caminos, caminos, estamos hablando de puente y camino, entonces hay que hacer puente y caminos para que tengan acceso a la venta de sus productos, eso ya está un poco más superado, ¿no? Pero no tanto, igual, por ejemplo, ahora durante las inundaciones volvió a ser un problema. Pero fue en algo puntual. Después la movilización, cosas básicas estamos hablando, la movilización, que lleguen a micro para que puedan ir a la ciudad a vender sus productos, etc. Y ahora estamos en la facilitación digital, todo lo que es la capacitación digital. O sea, como dices tú, tiene que ser multisectorial desde tener un puente que se cortó y no puedo llevar lo que yo produje. Y el segundo problema, y esto, yo sé que todavía no echamos programa, pero me interesa hablarlo, la economía familiar campesina es una, pero también hay trabajadores de empresas campesinas, de empresas agrícolas. Estos trabajadores de empresas agrícolas, mirá lo que estoy diciendo, la campesina daba mi sustento familiar, etc. La otra es trabajo para un patrón. Y los sueldos no son buenos. En ese sentido, ¿cómo está esa equivalencia de decir, voy para allá o voy para acá? ¿Puedo irme a tratar de, sabes que te gano tan poco, que prefiero trabajar en mi propia unidad económica personal, familiar, o seguir apachonado para todas estas grandes, porque son cada día más grandes las empresas agrícolas, ¿no? Claro. Ahí yo creo que hay como un cambio de paradigma, igual en el sentido de transitar desde una agricultura familiar campesina e indígena, en donde la producción muchas veces está vinculada al autoconsumo y los excedentes son los que se comercializan y se enfrentan a diversas barreras, como las que mencionabas tú, el acceso a los mercados, conectividad digital para poder vender por internet, etc. Y por otro lado, este cambio de paradigma hacia trabajar de forma dependiente, que por una parte entrega cierta estabilidad, pero en unos empleos precarios. Entonces, es una decisión que probablemente sea compleja de asumir, pero que dada las restricciones de los mercados que ocurren en las zonas rurales, puede ser la única alternativa que tienen. Es decir, muchas veces trabajar en una forestal, trabajar en una frutícula grande y, bueno, en distintas actividades que hayan en regiones, es una alternativa obviamente válida, pero creo también que en ese tránsito, de cambio de paradigma, también si no se fomentase que se cuide o se mantenga la agricultura familiar campesina, se pierden ciertos valores, o sea, saberes, a eso me refiero, conocimiento, incluso semillas que pueden estar guardadas en estas tradiciones de cultivo, etc. Entonces, también es un tema que es bastante estructural en el sentido de que elegir o no elegir estar en la producción más tradicional también acarrea aspectos culturales y de resguardo de la biodiversidad, etc. Entonces, creo que es un tema bien profundo y pensado como en el desarrollo rural, hablando macroeconómicamente. Sí, y complementar, Rodillo, también que claramente hay una mixtura, o sea, las mujeres producen permanentemente y de manera estacionaria en lo productivo agrícola, ¿cierto? Pero también tienen estas actividades temporeras que desarrollan en ciertos periodos y que eso sí son, como bien decías tú, actividades patronadas. Las dos pegadas. Claro, siempre están movilizándose, digamos, para tener mayores oportunidades de ingreso porque también ahí hay una brecha importante de acceso de las mujeres a los mercados, ¿cierto?, tanto tradicionales como modernos, entonces muchas veces lo que hacen es que la producción, como bien decía Rodrigo, es para autoconsumo, pero también su excedente los venden y los venden como a la orilla de camino y eso también le genera un ingreso que no es menor, por lo que hemos estado también indagando este último tiempo. Bueno, a propósito también, y quería relevar de que INDAP se ha preocupado como por instalar enfoque de género en los distintos espacios. Por ejemplo, hoy día la directora regional de INDAP en Ñuble, bueno, Fernanda nos comentaba un poco cómo se está profundizando, ¿cierto?, en la acción del Estado, particularmente en las mujeres, y cómo ella ir recorriendo también los territorios se va dando cuenta de las dinámicas que ahí se generan y cómo el Estado puede ir mejorando su aporte, ¿cierto?, a través de esta oferta pública que es amplia desde INDAP, que tiene un despliegue territorial enorme, llega a mucha, mucha gente, entonces, bueno, eso se está fortaleciendo. ¿Puede desarrollar el programa, porfa? ¿En qué consiste? Sí, pues vamos para allá. Mira, yo, bueno, le voy a dar la palabra también a Rodrigo en torno a eso, porque el programa de mujeres rurales es un programa que pertenece a Prodemu, pero que trabaja con participación de INDAP en un año, digamos, como es un esfuerzo compartido. ¿Hay que vivir en una zona rural para ser considerada una mujer campesina? Sí, bueno, en lo de... Bueno, muchas gracias por el pase. Bueno, pues, no, primero que todo destacar es la articulación virtuosa que significa este convenio de colaboración entre INDAP y Prodemu, que ya tiene 32 años de existencia, que, como bien decía nuestra directora nacional cuando estuvo aquí, es una instancia o un programa social que surge de las demandas de las organizaciones de mujeres rurales y campesinas, donde se instala la necesidad de focalizar acciones de la política pública hacia mujeres rurales. Entonces, en este periodo de tiempo se ha generado un acervo de conocimientos en el programa y también generaciones de mujeres que han pasado por el programa y que muchas veces en actividades que tenemos, en particular recuerdo la Expo Mundo Rural que se desarrolló en agosto, se acercan a nosotros como programa, como fundación, y nos comentan que, dada esta articulación, ahora son usuarias de algunos programas de INDAP, Prodesal, SAT, etc., en donde ellas han podido desarrollar y formalizar su emprendimiento y ahora pueden sostener su hogar gracias a lo que desarrollaron en algún comienzo como una semilla de lo que sería el programa, por decir, algún rubro apícola y que ahora ya son microemprendedoras o ya que tienen resolución sanitaria, que tienen su producto formalizado propiamente tal. Entonces, creo que primero que todo destacar la articulación virtuosa que significa la colaboración INDAP y Prodemo. ¿Sabes por qué yo te preguntaba? Porque cuando ustedes estaban hablando y tú hablabas de lo que se vende, por ejemplo, a la Villa de los Caminos, ¿no es cierto?, ¿una palomita de estas que venden dulce de la Ligua es considerada una mujer rural? Bueno, ahí entramos en lo que es propiamente tal los requisitos del programa. Los primeros requisitos del programa, como bien decía Leslie, esto tiene un año, o sea, es un programa que tiene un ciclo de ejecución de tres años. El primer año se realiza la focalización, que sería el proceso en donde se identifican potenciales participantes del programa. Los requisitos para ser usuarios o participantes del programa tienen que ver con la ley orgánica de INDAP en donde se definen quiénes son campesinos o campesinas. Ahí, si se me va algún punto, por favor, Leslie. Pero la producción tiene que ser inferior a 3.500 UF y tienen que tener también un acceso menor a 12 hectáreas de riego básico. Y también que su actividad principal sea la producción agrícola y tener acceso a la tierra bajo cualquier tipo de tenencia. Perfecto. Entonces, para que quede súper claro, ¿una mujer que hace pasteles no está considerada porque no hace una producción agrícola? Lo que pasa es que la oferta pública de INDAP también tiene que ver con las actividades conexas principalmente, además de la producción agrícola. Y ahí entra también la producción patrimonial con agregación de valor, etc. Y también, obviamente, el turismo, artesanía, etc. Perfecto. Ahí, eso mismo. Pues señalar que también como esas actividades conexas, como bien señala Leslie, está la artesanía en donde tienen que tener pertenencia cultural, etc. Y, bueno, ahí creo que están pasando algunas imágenes. ¡Oh, qué bonito eso! Las boinas gauchas. Claro. En tejidos, por ejemplo, producción de lana. Me encanta. Y no solo la producción agrícola es el foco, como se puede ver en esta imagen, sino que también otro tipo de actividades que realizan las mujeres rurales. Claro. A mí me gustaría complementar que, si bien, bueno, estamos hablando... O sea, una persona que hace greda, crin, ese tipo de cosas también son consideradas. Exactamente. Son artesanales y son patrimoniales. En la medida que se pueda acreditar como usuario de INDAP y que cumpla estos requisitos legales, pueda acceder a toda esta oferta. Y ahí complementar que, si bien el programa Prodemo es un tremendo... O sea, de mujeres rurales, perdón, de Prodemo, es un tremendo programa porque tiene muchos elementos que van más allá de solo fomentar, ¿cierto?, la producción agrícola, ¿cierto?, de actividades conexas, sino sobre todo, y me gustaría relevar acá, que empuja, ¿cierto?, la generación de capacidades y de habilidades en las mujeres rurales y campesinas en materia de liderazgo, ¿cierto?, de empoderamiento para poder sostener, ¿cierto?, el trabajo político dentro de sus comunidades, que es muy relevante porque hoy día, bueno, la misma literatura lo señala que los territorios rurales están mucho más excluidos que el mundo urbano precisamente por su falta de capacidad de negociación, tanto para la política pública con el Estado como para el privado. Entonces, ahí es súper importante poder fortalecer el tejido social en los territorios que permita, ¿cierto?, cohesionar, sobre todo a las mujeres, en esta búsqueda de mayores oportunidades y de intencionar y de incidir en la política pública. Entonces, ahí, este programa particularmente de mujeres rurales se hace cargo con un componente específico y nosotros desde INDAP también estamos apalancando con toda la oferta programática, que son 21 programas en total, y hoy día focalizando fuertemente en estas mismas mujeres que, claro, muchas veces cuando acceden a este programa, que son solo tres años, después quedan sin cobertura, digamos, de ayuda estatal. Entonces, ahí INDAP también entra con otros programas. Voy a decir un comentario, hubo un retroceso enorme con la dictadura, porque lo que tú estabas hablando se lograba con los asentamientos, con la CORA, ¿cierto?, cuando fue la reforma agraria, la CORA no solamente entregaba tierra, sino que obligaba a hacer los asentamientos, que eran grupos de campesinos organizados. Y no compraba a cada uno su tractor, sino que el asentamiento, entonces eso se rompió con la dictadura, lo mató, ¿no? Por lo tanto, la organización campesina retrocedió mucho con la dictadura de lo que había avanzado con la reforma agraria y los asentamientos de la organización campesina, digamos, porque es una cosa terrible respecto de eso. Eso no más quería decir. Sí, de hecho, bueno, ahí complementar que siempre la ley de reforma agraria, como que se olvida un poco la ley complementaria, que era la ley de sindicalización campesina, que precisamente como que fomentaba la organización de las personas del campo. Y también ahí, bueno, retomar la conversación sobre el programa, que dado que viene un poco de este acervo también de las organizaciones de mujeres rurales y campesinas, el programa tiene una intervención que es grupal. Entonces, para comenzar la intervención o la participación de las mujeres en el programa tiene que haber un grupo mínimo, cinco mujeres que estén de acuerdo en generar actividad en torno a un emprendimiento rural de un rubro en particular. ¿Ah, sí? Tiene que ser una intervención grupal, en el fondo. O apícola, o de flores, o de... Independiente del rubro. Independiente del rubro. Tiene que ser rural, o sea, disculpen, grupal. Y como bien decía Leslie, eso es por el componente asociativo que también se fomenta dentro del programa y los componentes que tienen. Ya, cinco mujeres de un sector que quieran dedicarse a una actividad económica, si bien para que la gente sepa, mínimo, mínimo, pueden ser diez y quince también, dedicarles a un rubro. Máximo doce. Máximo doce, ¿ya? Ya. Para dedicarse a alguna labor agrícola, entonces, se acercan a Prodemu. Así es. Claro. Y entonces, y el programa, bueno, ahí se acercan a Prodemu o entran a la página web de Prodemu, a sus redes sociales también, y ahí van a encontrar información sobre cómo postular, me imagino, ¿no? Claro, ahí, bueno, el programa se organiza por módulos a nivel territorial, que cada uno de estos módulos tiene una coordinadora campesina de área o un coordinador campesino de área, quienes son los encargados de realizar este proceso de focalización. Tengo entendido que también se pueden visitar las unidades de área de INDAP, en donde también hay información respecto al programa, y claro, los procesos de acreditación se ejecutan en la unidad de área de INDAP, propiamente tal. Y ahí quiero rescatar algo que señalaba Leslie, que considero muy importante, que es precisamente la mixtura que se genera en este programa de las expertises de las dos instituciones. Por un lado, INDAP, con su expertise técnica, de asesoría técnica, Silvio Agropecuaria, y por otro lado, la expertise de la Fundación Prodemu en la capacitación con enfoque de género y empoderamiento individual y colectivo de las mujeres. Este componente es un componente que es fundamental, creo yo, para generar esta intervención de carácter integral en las mujeres, que no solamente tenga que ver con conocer elementos de gestión del emprendimiento y de costo, etcétera, para mantener un emprendimiento rural, sino que también se les capacita y se les transmite conocimientos básicos sobre género y también sobre asociatividad y desarrollo organizacional. Por algo ya lleva 32 años. Así es. A mí me gustaría comentar que, como señalaba Rodrigo, hoy día INDAP está presente en gran parte del territorio nacional. Tenemos actualmente 132 agencias de área y oficina. Tenemos un... Bueno, se compara el despliegue con lo que representa Carabinero, y estamos en todas partes. Y ahí, efectivamente, nuestras mujeres pueden acercarse, pueden tener información específica respecto de cómo se postula, ¿cierto? Pero también cómo pueden acceder al resto de la oferta programática, que, insisto, es muy amplia, dirigida hacia el mundo rural y campesino. 21 programas, dijiste. 21 programas, sí. Y bueno, ahí también detenemos un poco en lo que tiene que ver con asociatividad, porque, como ya señalaba Rodrigo, este programa impulsa eso a través de que, bueno, como requisito básico exige que se puedan agrupar, ¿cierto?, y puedan postular. Hay un problema, digamos, como con la continuidad de este programa, que este gobierno lo ha planteado como una prioridad importante, y desde INDAP lo que estamos haciendo hoy día es todas estas agrupaciones que se van generando a propósito de la participación en el programa, tomarlas y darle continuidad a través de una iniciativa que se llama PAE Asociativo con Enfoque de Género. ¿Cómo se llama? PAE Asociativo con Enfoque de Género, que es el PAE, es un programa de INDAP que es de asociatividad económica. Entonces, lo que queremos es que cuando las mujeres terminan el tercer año de Prodemo puedan tener una continuidad y no se dispersa, digamos, esa... ¿Con créditos, por ejemplo? Por ejemplo, podrían postular a, bueno, tienen asesoría técnica, acceso a inversión, acceso ahora con un enlace, con créditos, con una tasa mucho más preferencial, digamos, que el resto de la oferta en el mercado, digamos, y lo que queremos en el fondo es que esa preasociatividad que se va generando en este programa tenga continuidad, efectivamente se transforme en capital social, que promueva acción colectiva y que con eso pueda, obviamente, aportar al desarrollo de la cohesión social de los territorios. Qué bueno que continúe. Eso no sabíamos. Muy interesante, me encantó. El próximo lunes seguimos, por supuesto, con más programas, con más cosas distintas que nos trae Prodemo a esta sección que se llama La Voz de las Mujeres. Pero todo lo que tiene que ver con el mundo rural a mí me llama profundamente la atención, debo decirlo. Nunca pensé, fíjate. No sé por qué, porque como que lo encuentro entretenido, son cosas que, bueno, conozco muchas mujeres que se dedican a la agricultura campesina, digamos, y la verdad es que creo que, estoy leyendo además el libro de Víctor Jara, entonces está toda esta parte donde su mamá, cómo sufrió también, que es lo que ustedes decían, la violencia del campo, que el hombre sea el que tiene que tomar las decisiones, pero que al final es la que trabaja, la que pone la fuerza, pone todo al final, el intelecto, todo, emocional, todo, es increíble. O sea, como que uno termina diciendo, chuta, y más encima después cuando se vinieron para acá el gallo la fue a buscar acá. Y se siguió pegando, ¿no? Fantástico. Mira, una última reflexión. Yo cuando salí de la universidad trabajé en el Hogar de Cristo y hablábamos de los más pobres entre los pobres. Bueno, lo que pasa con la mujer campesina, de las mujeres en las que están en el campo, es la menos visual, que menos se visualiza. Entonces es tan importante por eso, porque está en un rincón, está fuera de no sé qué, no tiene redes, no tiene conectividad digital. Entonces es muy importante y por eso nosotros siempre aplaudimos este tipo de programas que saquemos un poquito a la que está al último de la fila, pues ese es el punto, ¿no? De eso se trata. Particularmente la mujer rural y campesina y pequeños productores son, son las que mueven la soberanía para la seguridad alimentaria en nuestro país. O sea, yo a propósito, y como solamente para cerrar el punto, desde INDAP levantamos una estrategia nacional que fue participativa. Visitamos todas las regiones, participaron más de 1.500 usuarias y usuarios. Y ahí me quedé como con una idea de fuerza súper importante, una mujer que transmitió que muchas veces desde el mundo urbano no se valora ni se reconoce el aporte que hace el mundo campesino y de pequeños productores en Chile. Ella me señalaba que muchas veces cuando uno visita, por ejemplo, un médico una vez al mes o con una periodicidad mucho más amplia, te relacionas con abogados para situaciones particulares, con ingenieros, pero con los productores y con los campesinos tú te vinculas tres veces al día, por lo menos, que son cuando tú comes. Entonces, que la sociedad no pueda reconocer ni valorar estos roles, me parece que en el fondo es una irresponsabilidad tremenda y ahí desde INDAP estamos trabajando fuertemente para que eso se pueda revertir y particularmente también seguir insistiendo en que es importante ampliar la oferta y ahí es importante que nuestro presupuesto también vaya creciendo porque se ha mantenido estático en este último tiempo. Escúchanos, señor, te rogamos en el Congreso. Estamos haciendo todo lo posible para que eso ocurra también. Exacto. Y no solamente visualizar también que no solamente el rol clave de la soberanía para la seguridad alimentaria, sino también la preservación y conservación del mundo rural y campesino como tal, que ahí está alojada gran parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio y un país sin cultura es un país vacío. Entonces, es importante que también nosotros podamos seguir potenciando distintas acciones en torno a fortalecer estas dimensiones. Muchas gracias. Me gustaría hacer una última reflexión también para cerrar el punto que desde mi punto de vista Chile es un país muy agrícola, muy rural. A pesar de que la población esté concentrada en torno a zonas urbanas, todos tenemos relatos de nuestros familiares, que todos tenemos acceso a familiares de zonas rurales. Entonces, también posicionar desde muy personalmente que Chile es un país agrícola, Chile es un país rural en donde cada vez es más importante reconocer el valor que tiene la actividad del campo en el día a día de todos los chilenos y solamente así para dejarlo, imaginémonos una situación en donde desaparecieran todos los campesinos y todas las mujeres agricultoras. ¿Qué comeríamos? No habría comida. ¿Qué comería comida? Exactamente. Así es. Lo mismo me pregunto. Alejandra, y Daniel, invitarlo el 11 y 12, con esto se cerramos, el 11 y 12 se va a desarrollar frente a la moneda la Expo Patrimonio Mujeres Rurales. Vienen mujeres de todo el país a vender sus productos. Yo he estado, yo he estado, había otros años. Sí, se hace normalmente la Expo Mundo Rural, que la hace INDAP, pero este año nos estamos enfocando particularmente en la Expo Mundo Rural, pero para las mujeres. Así que las dejamos cordialmente invitadas a que participen. Cerquita, cerquita, es cosa que usan. 11 y 12 de octubre. Muy bien, vamos a estar pendientes entonces de aquello. Muchas gracias a los por estar aquí. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Somos independientes de los poderes fábricos.